¡Estoy mal! ¡Ábrase perra! Llego la mera mera, el alza de la noche El top de las cincuentes que me ves Que me posas, si yo inventé esas cosas Y todo se me dio, girando en un tacón ¡Ábrase perra! Llego por quien lloraba, la quedaré muy bien Pero con la mirada